¡Ay! Llegó el momento de bailar la música del sentimiento peruano Para el loco del alago del fondo Colón del Pensil Y la banda de los gatos ¡Vamos a bailar sentimiento peruano! ¡De lo que le gusta mi carácter! ¡Oye, qué bonito! ¡Vamos a bailar, ¿sabes? ¡Mira que salió la regla! No importa mi vida ¡Ya llegó el pato de Joaquim Alpa! ¡No importa mi cielo! ¡Oye, qué bonito! ¡Vamos a bailar sentimiento peruano! ¡Yo solo quiero tu felicidad! ¡Yo solo quiero tu felicidad! ¡Aquí está! ¡Benito! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Sándale, bonito! ¡A todas las chicas! ¡33! ¡Ahora! ¡Ahora, qué bonito! ¡Aquí está ya! ¡Aquí está la guitarra! A Quisada, lo bonito, venga Don Guadalupe Reyes A Belito Reyes que está presente en este gran programa sabroso Mira que sabor Para Giovanni y sus peronas La amiga Laura Para Mirena Ligubero Tú para Daniel y Chica 33 Y su esposa es Sonora Piquero Organización Taxi Rosa Baila con Procesador Para Picasso Organiza Mateos Camposanza Chico López de la Impulsora Vamos a Baila Bonito Si hoy no logré Así que llena Para Club de Baila de Salta y Sabor Todos los frascos, el dolor, el lobby, la amiga Suri El doble, pura facultad, comunidad Uno no calpa Baila con Procesador Todos mis seis gatos, los morelianos del Tepito Si hoy no logré Va el rayito y la banda púrpura Corazón La banda de Regas Familia Vargas y el Miguelón Tú volverás Pero no habrá Va el rollito Carpa Nada presente Pero no habrá Carpa El chico del olivo Puro PND Puro pinche Crazy Dix Cubano El VH El bola El chino de los grados Y el saltanero Lalo 990 Víctor Astayusa Oscar Córdoba Luisito Mis Vicky Lacosta El Pichi Daniel Lacerado Luis Villegas Con el sello Perrón El auténtico y original de Ciudad Mesa Proyección Estrella Paegor Dillén Lalo Danielito El sabrosito Colón Argentina David Galmiga Casi toda la banda En el penal Chico Nambla Módulo 36 Una artillería pesada Y Buñel Charal Organización Inalcanzable El Julián El Lalo El Rana Celisati El Hugo Y el famoso Guayayay Picudos de Picos de Izacalco Pa' toda la banda En la Colonia Y a 10 días Piron Si hoy no logré No se acabó Mandamos un saludo Con procesador Sé que mañana Tú volverás Esa noche Para la banda Checha El barrio Del carne Lugar para ti Pero no habrá Para Bajado Cristo Puro Peñoncito Peñón de los Baños Organización Los Soles Vaya con procesador Organización Inalcanzable Licecha de Jullo La Changa y Rolas Acapulco Acábe la bonito El auténtico El auténtico y original De Ciudad Mesa Proyección estrella Porque en el baile Tu gente seguidora En la pista Tu gente bailadora Adentra en tu cabina Tu gente chambeadora Oye y siempre Organización Latosas O sea la calle De las coronelas